Cambiemos de tema ahora porque en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos precisamente la Personería Municipal publicó un informe que habla sobre este tema y que incluye a las mujeres, a las víctimas y habla de temas de inclusión. La Personería Municipal publicó en el marco la Semana de la Paz y articulado como una de las acciones o actividades también a desarrollar dentro de esta Semana por la Paz el Informe de Derechos Humanos que corresponde a la vigencia del año 2021. Es la segunda versión del Informe de Derechos Humanos que entregamos a la comunidad, a la sociedad, está publicado en nuestras páginas oficiales y venimos haciendo unas presentaciones con distintos actores municipales donde están dando a conocer alguna de esta información que se encuentra contenida con mayor detalle en el informe escrito que está publicado en la página de la Personería Municipal. La invitación es a que lo conozcamos, a que observemos un poco lo que puede ser la realidad o una aproximación a la realidad en materia de derechos humanos en el municipio de Guarne donde en términos generales podemos dar un buen balance en materia de protección de derechos humanos también haciendo menciona que hay algunos asuntos que merecen o requerirán mayor atención que otros pero que en términos generales hay una percepción de respeto por derechos humanos en el municipio de Guarne con múltiples problemáticas que de igual manera tendrán que seguir siendo atendidas unas en mayor medida que otras, pero que el panorama como lo percibe la personería es positivo en ese sentido. El municipio de Guarne se ha venido consolidando como un municipio del sector de víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado. Para el año 2021 recibimos 40.000 declaraciones de familias víctimas de este flagelo. La mayoría de las víctimas de desplazamiento forzado que llegan al municipio de Guarne son provenientes del bajo caos cuantioqueño por las dinámicas propias del conflicto armado y cómo se ha apuntado y cómo se ha desplazado hacia ese sector del departamento. Se desconoce si en el municipio de Guarne se han desplazado forzosamente personas hacia otros sectores del departamento. De acuerdo al reporte que nos entrega Comisaría de Familia, en el año 2021 se presentaron o se registraron 134 casos de violencia contra las mujeres. Estos casos de violencia en su mayoría son en la zona rural de nuestro municipio. En el primer semestre del año 2021 en el municipio de Guarne se llevaron a cabo diferentes movilizaciones y manifestaciones como respuesta a ciertos acontecimientos de orden nacional. Para la garantía de derechos se estableció entonces una mesa de diálogo entre las autoridades públicas y los manifestantes. Todo esto con el fin de garantizar una protesta pacífica.